Vamos a Richard Apolo desde Sarumilla que nos tiene información en vivo. Richard, muy buenos días. Muy buenos días Maricel, no tan buenas para los vecinos de Girón Mitimaes aquí a la cuadra 6 de Sarumilla en San Martín de Porras. Mira, yo quiero mostrarte las huellas que ha dejado las balas, las múltiples balas, tras la ráfaga de disparos que soportó esta vivienda en el Girón Mitimaes aquí en San Martín de Porras. Aquí estamos con el propietario, bueno, es el inquilino de esta vivienda, el señor Ricardo Pérez. ¿Qué pasó, señor Ricardo Pérez? Bueno, ayer en el transcurso del medio de la noche han venido a atacar de forma infernal, metiendo balazos a mi casa, cuando mi cuñada estaba arreglando el arreglo floral, el arreglo de nacimiento del niño, ¿no? Gracias a Dios que ella ya había bajado de la ventana. Y entonces, lamentablemente, no sé, no sé, en esos momentos hubo la balacera donde mi cuñada, lo único que ha hecho es... ¿Tres disparos recibió su cuñada? Dos disparos, uno en la espalda que está herida y otro en la cadera que está completamente mal. Mira, Maricel, el impacto de balas, mira, puede entrar uno de los agujeros, mira, mi dedo. Ahora, la queja de aquí de los vecinos es que aquí es tierra de nadie. El ataque a esta casa se ha hecho por tres delincuentes muy jóvenes que provistos de AKM. Imagínate, Maricel, y la queja, como te decía, de los vecinos aquí es que aquí es realmente no hay policías, no hay serenazgo. Este punto donde estoy ahora mismo convergen muchos delincuentes venidos de muchos sitios, muchos sitios. Una señora me explicaba que hace dos años atrás, y ese es el problema al parecer, llegaron a vivir aquí muchos delincuentes, muchos prontoriados, mucha gente vinculada a las mafias... Bueno, Richard, hay otra preocupación que es para la familia también. ¿Por qué actuar con esta ferocidad por parte de los delincuentes? ¿Por qué específicamente a esta familia? Mi familia no sabe por qué han venido acá a mi casa a disparar, ¿no? Por eso es que ahorita mi familia está psicoseada, no han salido, están metidos adentro. Y de verdad, estoy completamente preocupado, hermano. Mi familia, mi hijo estudia y todas esas cosas. Mentalmente no sé qué hacer. Señor Ricardo, ¿no ha tenido algún problema con algunas personas? Ningún problema, señorita. Ningún problema. Yo soy una persona que vivo humildemente acá en mi casa. Hace cuatro años la casa ha sido alquilada. Nosotros vivíamos en esta casa frontalmente. Pero ahora, no sé qué ha pasado, ya han venido a atacarle a mi casa en forma delincuencial. No sé quiénes han sido, pero sí, después los vecinos me han dicho que han sido personas que han venido con armas, con armas de caña de largo alcance. Y todo esto en mi casa está destruido. Ahora, Maricel, lo que al parecer habría sucedido es que, como te decía, que hay gente de mafias, de construcción civil, y habría una equivocación, porque en la esquina, me refiero, en la otra esquina de esta casa, viven dirigentes de estos, gente que cobra cupos de construcción civil. Al parecer habría habido una equivocación. Y habrían atacado con ese ensañamiento, como tú ves, a la casa de don Ricardo. Señor Ricardo, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo está? ¿Qué va a ser? Yo definitivamente no sé qué hacer, porque yo no puedo echar la culpa a nadie de acá. Yo no sé quiénes han sido, entonces yo no tengo ningún problema con nadie. Va a vivir en esta zozobra ahora. Sí, estoy viviendo definitivamente una zozobra, una intranquilidad en mi familia. Mi hijo está metido debajo de su cama, mi mujer no sale, y mi hijo es tuyo, tengo un niñito de nueve años. No sé qué hacer, de verdad estoy bien preocupado. Maricel, aquí vamos a hablar con algunos vecinos de este lugar. Acá está la señora que se queja que ha vivido muchos años, y la queja es de los delincuentes que pululan por aquí. Sí, señor, buenos días. Gracias, les agradezco a Frecuencia Letina, Canal 2. Mire, desde hace dos años pululan acá los delincuentes, especialmente ahí en esa casa, en la esquina, alquilan a delincuentes, el dueño. Por eso, nosotros somos de la Junta Vecinal, Sarumía y Pedregal, junto con otros integrantes. ¿Qué pasa? Hemos repotenciado un patrullero por 5.000 soles, nos ha costado las bordadurías, todo, y hasta ahora no sale a circular, porque el coronel Subiante en la séptima región dice que ha sido dado de baja, porque se supone que la quieren vender como remate en mi historia. Eso no es justo, porque nosotros le entregamos al general Arteta, en septiembre, una ceremonia acá en la comisaría de Javis, de San Martín de Porres. Señora, ¿por aquí patrullan? ¿Por aquí pasan serenazgos? No, no hay serenazgos de apoyo. El alcalde Ternero tampoco nos apoya con los serenos. Es tierra de nadie, es tierra de nadie, es aquí un señor. Señor, ¿cómo está usted? Sí, buenos días, señor. Sí, casualmente nosotros exigimos acá que se instale una caseta policial, porque acá no hay vigilancia policial, señor. Bueno, a raíz de esto va a tener que instalar... El atentado contra el inmueble del vecino de Quiromitimay, hemos estado acudiendo a la policía, al llamado de la policía, desde las 12 y 10 horas hasta la 1 de la mañana reciben un patrullero. Tranquilamente esos señores han podido ingresar al inmueble y aniquilar a uno por uno y hacen lo que quieren, señor. No hay vigilancia policial. La situación, sí, Richard, es bastante complicada para estos vecinos, no hay seguridad. Hacemos el llamado aquí para que puedan tenerla, sobre todo para la familia Pérez, que en estos momentos está bastante angustiada y con justa razón se han quedado al interior de su vivienda. Vamos a estar en contacto contigo, Richard, por supuesto, ante cualquier novedad. Muchísimas gracias por esta información.